Bueno, y ahí está. ¿Ven? Ahí está listo para pasar la tuerca mismo aquí. A ver si no. Miro de abajo. Es pesado, ¿eh? Ahí está uno. Y el otro. ¿Sí? Como les había mostrado antes. Se va poniendo pesado. Bueno. Y ahora. Finalmente. Terminé con la soldadura. Y paso a este. Esto. Este U-Polt. No es muy bueno. De hecho, es bastante malo. Este sí. El U-Polt fantastic. El easy one. Ese es el easy one. Filler. Termina gastando más dinero al final. Porque es... No es bueno. Es... La pasta es como cuando la pones. Esto ya van a ver. O muchos ya saben cómo se hace. Pero, pero, bueno. Claro que no. Esto es una pasta. Que... De vuelta, necesitaría dos manos para hacer esta. Esta es una pasta que se ve ahí. Que se levanta con una espátula de plástico. Y se usa sobre una... Un onion pad. Lo que se llama aquí un onion pad. Que es una... Uno de estos. Que es un pad de cebo... Como de cebolla, se le dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se pela como una cebolla, ¿no? Y una compañía ya registró el nombre. Entonces, este se llama Beat Fruit Pad. Que es este... Beat Fruit es... Remolacha. Remolacha, sí. El de rojo. Que... Que no se pela como una cebolla. Pero, bueno. Le han puesto remolacha porque... Porque ya no le pueden poner cebolla. Perdón. No le pueden poner cebolla y... Entonces le han puesto Beat Fruit. Entonces, uno levanta... Estos... Estos hay que mantenerlos... Se mantienen lo más posible limpio. Y después... Después de algunas usadas... Se termina tirando porque ya... Quedan demasiado... Rough, digamos, ¿no? Pero bueno. Se levanta... Se levanta esto... Con... Con una espátula. ¿Sí? A ver... Digamos así. Un tanto así. Se pone el pad este. Después se le agrega... El endurecedor. Esto tiene que ir... A un 2% de estos. ¿Sí? Eso es muy poquito. Y después se mezcla. ¿Sí? Y cuando se mezcla... Y se torna todo el mismo color... Más o menos. O sea... Queda gris. Porque 2% es muy poco, ¿no? Generalmente... Uno no pone 2%. Nunca pone 2%. Uno hace... Uno hace... Así. Pone una tira así roja... Que siempre es más de 2%. Y bueno... Y... Y lo mezcla, lo mezcla, lo mezcla. Mientras no está mezclado con el endurecedor... No pasa nada. Está dentro de la lata y se mantiene. Pero una vez que está mezclado... Eh... Después uno tiene que trabajar bastante rápido, ¿sí? Porque... Lo va poniendo y... Y enseguida va a endurecer. Empieza a endurecer, empieza a endurecer... Y después se hace granulado y después pum... Ya no lo puedes manejar más. No lo puedes poner más. Y después dejas... Y pasas a otro pedazo. Y así vas haciendo todo el cuerpo. Lo que decía antes... Este no es muy bueno. Por ejemplo, hay distintas cosas para hacer. Este... Esto, por ejemplo... Si uno lo quiere hacer y no dejarlo... Lo alisa, ¿no? Pero si este... Si para esto uno usa S... El amarillo... Va a trabajar el doble. Porque S no... Una vez que está seco... Cuando uno le pasa con la orbital... Se desmorona. Y quedan agujeros adentro. Quedan grietas. Y tiene que ponerle de vuelta... Para llenar la grieta. Después pasarle de vuelta a la orbital... Termina poniendo dos o tres veces. ¿Sí? Entonces ese amarillo está bueno para hacer la parte de abajo, por ejemplo. Porque... Después uno... Bueno... Si no queda perfecto... Uno después sabe que con la... La pintura en el jazzy... Se llena eso... O... O no tiene que quedar tan perfecto como aquí, ¿no? Entonces... Yo realmente no lo usaría... Para nada ese, pero... Roy lo compró... Es más barato que este... Mucho más barato que este... Este por ejemplo... Si uno va a hacer esto... O este pedazo aquí... Capaz que termina poniendo una vez nada más... O dos en vez de cuatro... O dos en vez de cuatro... Entonces... Pierde tiempo... Se pierde tiempo y material... Pero... Igual... Igual... Nada... Existe... Existe y un montón de gente lo usa... Un montón de gente lo compra... Y es mucho más barato, ¿no? Pero... Es un poco como los guantes, ¿no? Al final terminas gastando lo mismo... Eh... Por las veces que uno tiene que... Que... Que empastar... Eh... Así que bueno... Con ese amarillo voy a ver si me lo saco de encima... Porque ya está ahí y hay que usarlo, ¿no? Aunque no me gusta... Pero bueno... Así que voy a empezar con la parte de abajo... Y... Y bueno... Mezclar... Y empezar a... A poner... Y después, bueno... Eh... Empezar a darle la vuelta con... Con la orbital y... Y dejarlo... Liso y después... Eh... Un par de manos... O dos o tres manos de rojo... Y después... Eh... Spray filler... ¿Sí? Siete manos de spray filler... Más o menos... Que es... Lo mismo de esto... Que esto... Pero en formato líquido... Como... Líquido por lo menos... Lo más viscoso posible... Que aguanta... Eh... Una de las pistolas... Con... Con una... Con un nozzle... Con una... Una boca... De 1.4... Que es una grande... Una boca grande, ¿no? Eh... Y ahí... Ya le vas... Ya estás en... En... Cosas finales, ¿no? Porque le vas pasando... Siete manos... Y después... Ya pasas a... A estos... ¿No? Estos pads... Con estos... Eh... 400... 400... ¿Sí? A ver... ¿Sí? Que estos están buenos también... Porque son... Son muy caros estos... Muchos más caros que usar el papel... Pero... Lo bueno de esto también es que... Duran... Duran más porque... Uno... Uno los puedes... Los sacas y los... Los pegás así... Y se... Se sale todo... Como es una... Como una malla, ¿no? No es... No es papel... Y lo volvés a pegar aquí... Y le seguís dando... Y bueno, después... Cuando te queda liso... Hasta donde vos quieras... Eh... Ya va al verde... Eh... Así que... Varia mano al verde... Después la camate... Y después... A... Ponerlo ahí... Y una... Y un... Eh... Y bueno... Las manos finales, ¿no? Así que bueno... A... 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 A empastar... 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 A empastar...